para que le peguen esperate bien bichas mexicana le podes pegarle escasa y querés también norma esperame esperame la norma en la llanta no aguanta la mexicana dice dale dale no toca nada como sea ya 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 vamos los tiros yo es activa vamos vamos está bueno está bueno está bueno está bueno casi casi mamá está bien ay 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 quien va después cierra después de esto chicle cierra después de esto no no importa no importa baja que no no importa que tengo fe esta chicle la pelota la pelota la pelota la pelota ya cállense voy a estar jugando con los bichitos es que no puede ella dice que no aguanta es que ella es la que no aguanta esta bicha la hace estudio 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 este nuestro este nuestro nada hasta que uno eche ahora es que le duele el dedo también y no 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 bien bien después la chicle en la chicle en que dan ¿Quién va a ver? La mexicana ¡Vamos, mexicana! ¡Mexicana! 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 ¡Mexi! 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 ¡Mexicana! ¡Mexicana! ¡Hay 100 dólares! ¡Hay 100 dólares, mamá! ¡100 dólares! Chiclín No, vos tenés más fuerza en el pie, creo yo Ah, Norma, sí Es justo todo, porque la arma ha guerriado Y el gane de ella tiene que estar en la boca Ay, no, Dios mío Aquí vamos a ver si el amor puede más Gol 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 Estuvo bueno el tiro Estuvo bueno Bicha Bicha Bicha, el tiro estuvo bueno El tiro estuvo bueno El tiro estuvo bueno El tiro ya bien, nadie había tirado así Así que ni modo A un lado, porque la única manera A un lado, porque la única manera Está bien, está bien A pura penalti ganaron y la única manera y si una dicha de esta vez tirado la esquina chicas 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 no nadie fue buen tiro bichas estuvo socado apretadísimo buen tiro el amor equipo 4k 4k ahora uno solo a ver ya le dije donde esta chinga a quiere jugar de 5 o de 6 de 6 siempre no hombre gracias a ustedes de verdad gracias por eso por eso premio si es que venimos con los familiares y tienen que irse a ellos pero van para los picos si los picos esta cerca media hora ah mas cerca no ah con tiempo van si si pero con gusto y esta haciendo buen trabajo gracias gracias nos ponemos de acuerdo mas adelante creo que mi excusa le va a pasar van a venir dijeron verdad si si creo que le va a hacer comida mexicana ah vaya esta bien esta bien con gusto con gusto es de que nos vemos entonces vaya esta bien nos vemos adios 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 espero hacer un buen partido asi que démosle con todos muchachos a lo que caiga a lo que caiga para 25 25 85 alcanza 8 y 2 8 y 2 el telefono va adelantado quien me puso su casa en la dicha trabajo mañana trabajo mañana va que voy que celebran julia alegria este alejandro organizarlo porfa solo quédese el equipo ahorita y salganse los demás adios buena dicha estuvo bueno estuvo bueno ya habíamos que íbamos a perder bueno buena dicha te felicito que te paso te duele que la que ya cosas ahorita te bajo es que cuando le pegue el mero trabón que se me movió así y como es el doc que lo tengo como como los seguidos de abierto los tengo cogidos con los de afuera entonces cuando ah pero pero no obviamente no se ha despegado ni nada es nomás el estiróncito es como el estirón 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 que te pasa felicidades un partido chico gracias solo mira estamos ah vaya 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 no le tope no le toque no le toque que tiene el tapio pero así de la belleza no no fue golpe que ella sola creo que fue ella sola no ella sola fue ella sola como que se le dobló hacia el pie y así es que por proteger la rodilla ella se apoyó este pie dentro se le hizo para un lado si ya están con todos ay dios primer gol empezando estamos mal diablo calmado bajo abajo vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Lástima! ¡Sí, no pasa nada! Lo bueno que estuvo socado Me estuvo reñido Se toca más así un partido así Jamás había jugado tanta mi vida ¡Vamos! se lastima la mexicana que dejó echar el gol así de fácil si no hubieran sido por eso por los regalados creo que no, no hubieran hecho nada ¿Y Chepe cambió hoy? ¿Qué? Chepe El seco Bien, bien Bueno, ya va a salir ¿No va a jugar Sapo? Nah, el Sapo no sabe jugar ¿Igual que yo? Sí, igual que nosotros pues También Bien, 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 bien Llega Que Sapo